Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Quintana Landaverde, soy coordinador del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro. En México existe la libertad para poder crear e innovar. En esta universidad vas a encontrar una capacitación en sus materias de un sistema operativo muy robusto que es conocido como UNIX. En su versión visual conocido como Linux. Esto, a diferencia de otras universidades, tanto públicas como privadas, la Universidad Cuauhtémoc lo tiene en su plan curricular. Ser guerrero significa no tener límites, pelear por lo que crees, por lo que tienes y por lo que no tienes también. Yo me defino una persona justa, una persona innovadora, proactiva, una persona que es apasionada en lo que le gusta y además de ser un guerrero. Que los límites de los demás no son tus límites, independientemente de si son familiares, hermanos, padres, tus límites los pones tú mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!